Un agradecimiento. Diferentes universidades en Ocaña hicieron parte de la primera feria universitaria organizada por el Colegio Lasalle, en donde los estudiantes de los grados décimo y undécimo conocieron el portafolio de programas profesionales de pregrado y posgrado, descuentos en matrícula financiera y proceso de inscripción. Lo que se busca fundamentalmente es que los estudiantes puedan comprender que existen muchas opciones académicas para que una vez se gradúen puedan estudiar. Y esta feria obviamente incluye la posibilidad de mostrar diferentes carreras en todas las instituciones de educación superior que operan en Ocaña, pero además fuentes de financiación, diferentes alternativas para que ellos puedan, una vez graduados, no dejar pasar el tiempo, sino incluirse de una vez en el sistema educativo superior que se ofrece en el municipio de Ocaña. La institución educativa busca que los estudiantes sean conscientes de sus habilidades, afinidades y metas en el momento de elegir una profesión. Tiene un objetivo muy especial y es invitar a la comunidad educativa, a los niños, niñas y adolescentes, a los estudiantes del Colegio La Salle, de nuestra comunidad ciudadana de la Norte, a repensar su proyecto de vida, a verse transformando su sociedad y su comunidad alejados de los actores del conflicto armado, alejados de las drogas, de los actos delictivos, mostrándole esa gama de posibilidades que nos ofrece nuestro municipio en todas las instituciones de educación superior. Es muy importante que los jóvenes conozcan todas las oportunidades que el municipio, el estado, les garantiza y la manera de poder llegar y accesar a ellas, para que puedan transformarse a sí mismos, transformar su contexto, para que puedan alcanzar sus metas, para que puedan ser mejores ciudadanos, mejores colombianos y construir desde luego un mejor país. Todo lo anterior es para que los jóvenes puedan ingresar a la educación superior y logren sus sueños de ser excelentes profesionales para el municipio, la región y el país. El proyecto mío es hacer un futuro calde y estudiar en la Universidad Pablo Santander. Es un futuro mío. Elegir una carrera profesional representa una gran responsabilidad vinculada a la construcción de un futuro exitoso en el ámbito personal y laboral. Gracias. Bienvenidos a los siguientes puntos de apoyo. Gracias.